Dilma Rousseff, la primera mujer que ascendió a la presidencia de Brasil, fue destituida por el Senado en el marco de un juicio político, y el poder pasó a mano del que era su vicepresidente y un declarado enemigo político, Michel Temer. La votación en el Senado tuvo un resultado de 61 votos a favor de la salida de Rousseff y 20 en contra. La ya expresidenta Dilma Rousseff denunció que su destitución constituye una votación indirecta por la que 61 senadores sustituyeron la voluntad de 54 millones de brasileños que votaron para su segundo mandato en 2014. Además, aseguró que es un golpe de Estado en el país y convocó a una enérgica, determinada y firme oposición a los golpistas. Ellos piensan que nos vencieron, pero están equivocados. Sé que todos vamos a luchar. Habrá contra ellos la más firme, incansable y enérgica oposición que un gobierno golpista pueda tener. Rousseff se salvó de la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante ocho años. Nosotros volveremos. Volveremos para continuar nuestra jornada rumbo a un Brasil en el que el pueblo es soberano. Estaba apartada del cargo de forma temporal desde el pasado 12 de mayo, día en el que el Senado votó a favor del inicio del juicio político y desde entonces la presidencia fue ejercida de forma interina por Michel Temer. Este miércoles fue juramentado para concluir el mandato que vence el 1 de enero de 2019. Prometo mantener, defender y cumplir con la Constitución, observar las leyes y promover el bienestar general del pueblo brasileño, sustentar la unión, integridad e independencia de Brasil. La destitución generó reacciones entre los países en América Latina. Venezuela, Ecuador y Bolivia anunciaron el retiro de sus embajadores. En Twitter también hubo pronunciamientos. Ollanta Humala, presidente de Perú, escribió, Rafael Correa, presidente de Ecuador, una apología al abuso y la traición. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, también se pronunció, se consumó en Brasil el golpe institucional, nueva forma de violentar la soberanía popular. En contraste, el presidente de Argentina, el conservador Mauricio Macri, manifestó que respeta la decisión del Senado brasileño y reconoció la legitimidad del gobierno de Michel Temer. Luis Amayoa, Meganoticias, 19. Luis Amayoa, Meganoticias, 19.